Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Fjordur y hoy te voy a enseñar como tamear a tu desmodus draculae, te voy a enseñar los pasos que necesitas para poder domesticar a esa nueva criatura que ha salido en el nuevo DLC que salió ayer, así que lo primero que tenemos que hacer va a ser hacer la montura, yo ya la tengo hecha, la tengo en la herrería, bueno la tengo ya aquí y te pide nivel 74, el nivel 74 vamos a verlo, desmodus, desmodus draculae, vale lo tenemos aquí, montura para desmodus, solo se puede fabricar en la herrería y te pide fibra, lingote, madera y piel, es bastante sencillo y la verdad muy fácil, otra cosa muy importante es que vas a necesitar para tamear al desmodus, vas a necesitar bolsas de sangre, vas a necesitar bastantes, así que te recomiendo que la manera más efectiva de sacar mucha bolsa de sangre es, bueno la única manera en la jeringuilla para extraer sangre, pero lo que haremos será muy fácil, como veis cada vez que sacas sangre te quita un montón y siempre lo he dicho que a la hora de recuperar la vida lo mejor es la bebida medicinal que la tenemos ahí, si no sabes cómo hacerla me lo dejas en los comentarios y te explicaré cómo se hace de una manera bastante fácil, tenemos que sacar, sacaremos alrededor de 300-400 y consumiremos bastantes bebidas medicinales, pero bueno, en principio la bebida medicinal va a ser para eso, no la necesitamos para nada más, así que vamos a sacarnos alrededor de entre 200 y 300 bolsas de sangre, como veis te quita un montón de vida cada vez que extraes sangre, pero necesitamos la bolsa de sangre, sí o sí, lo que hacemos es consumir, consumimos un montón y la vida sube una barbaridad, vamos, pero una barbaridad, está claro que si tienes que sacar 300 o 400 bolsas de sangre pues vas a necesitar consumir bastante, así que seguramente me quede sin bebida medicinales, pero bueno, es lo que toca, es lo que hay y ya está, vamos a sacarnos unas 200-250 y el siguiente paso te explicaré dónde está la ubicación de los desmodus, las tres ubicaciones que hay en el mapa y ya está bueno, pues ya estamos aquí, al final nos hemos sacado 232 y me han quedado 7 bebidas medicinales pero bueno, me da igual, la bebida medicinal se hace muy fácilmente y ya está y bueno, ya tenemos aquí la montura, tenemos la bolsita de sangre, tener cuidado porque caduca, caduca bastante rápido y nos vamos a llevar un modchops, el modchops sirve para aumentar la efectividad a la hora de tamear aunque realmente no te hace falta para tamear lo que es un desmodus, pero te sirve para aumentar lo que es la efectividad y la verdad es que va muy bien, así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente nos vamos a ir a por los desmodus y ya está, y ya está muy bien, pues ya estamos aquí y la verdad que esta parte donde salen los desmodus es una de los respawns más difíciles por así decirlo pero bueno, no tengo ningún problema ya que este dragón de roca es bastante bueno y te vuelvo a repetir que tendréis dos ubicaciones más aparte de esta que serán mucho más fáciles que estas, obviamente vale, así que lo que tenemos que hacer va a ser lo siguiente no metemos para adentro y empezamos a limpiar pues lo que veamos vale, necesitamos solo desmodus, no necesitamos nada más vale, ya estamos viendo ahí al final alguno que otro así que lo que tenemos que hacer, vamos a sacar al modchops lo primero es sacar al modchops y lo ponemos en modo pasivo, vale, comportamiento pasivo y lo que tenemos que hacer es meterle bolsa de sangre de esta forma lo que hará será el desmodus, lo cogerá y empezará a chupar la sangre de aquí en vez de matar a tu dino, le quitará sangre de aquí de esa forma subirá tu efectividad de domesticación así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a ver, porque es que no los veo, el problema es que no los veo vale, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a poner este en modo pasivo también por si acaso comportamiento antipasivo y nos vamos a llevar a este vámonos vámonos hay que mirar por el techo porque están colgados, normalmente están colgados y en cuanto salte uno, lo dejo ahí y punto es que no se ve, no se ve nada vale, ya estoy viendo uno colgado, justo en mi cabeza tenemos uno colgado pero no se si hay más de momento solo veo uno el temperamento es bastante agresivo así que, bueno, ahí tenemos otro en mi cabeza tenemos otro y allí pues tenemos otro, vale tenemos tres, pero yo solo quiero atraer a uno ya veremos, a ver, no se que nivel es me da igual, solo quiero que veáis como se tamea este dino y ya está vale, ya me ha visto vale la verdad es que ha sido muy fácil pero como veis está cogiendo vale, yo domestica ya uno se domestican más fáciles que nada y como veis la efectividad de doma ha cogido al mod chops y está subiendo, está en 50% y no se domestica pero la efectividad empieza a subir vale, a ver si coge otra vez al mod chops vale, lo tiene allí siguiendo evenplay to the modus vale, ha matado mod chops no lo vuelve a coger voy a silbar pasivo si no vale, silbar pasivo para que lo deje en paz y lo que quiero hacer es que no me coja a mí no quiero que me coja a mí es muy fácil también lo que pasa es que como hay tantos dinos ahí estamos ahí estamos vale, el dragón de roca madre mía bueno, ya tenemos un desmodus pero de todas formas esta no era mi intención no era mi intención tenerlo así pero bueno vamos a ver si podemos conseguir a otro y lo veis bien vale, el mod chops lo tenemos aquí y desmodus no he visto ninguno más me hubiese gustado coger uno para que lo veáis este como lo han dejado bueno, lo han cogido bolsa de sangre como era de esperar y vida no lo han quitado apenas no lo han quitado una miseria vamos así que quiero que cojan al desmodus para que veáis el mod chops la función que tiene pero desmodus aquí de momento ya no hay más bueno, como veis ni el mod chop me ha hecho falta para tamear a este desmodus la verdad es que ha sido bastante fácil nos pide silla de montar ya la tenemos así que lo vamos a poner consumible tenemos por aquí el ishir sanguíneo tiene un sabor salado y metálico pero es sorprendente atractivo para las criaturas hambrientas vale, veremos como se hace y todo eso y bueno, ya está vemos vámonos 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 vale, vale invisibilidad es al botón derecho y cuando se pone al 100% la invisibilidad se funciona a la noche o al aferrarse algo vale te aferras así y se supone que si es de noche ¡pam! invisible vale, perfecto perfecto perfectísimo vamos a ver que está tiene tiene 1700 de vida una miseria tiene bastante velocidad y consume bastante bolsas de sangre lo que quiero mirar a ver si vale, si quedan de modus estos mirar vamos a ver que coja el modchops bueno, y así lo voy a domesticar igual que dejas que te coja y punto lo que pasa es que yo quería que me cogiera a mi modchops es para que veáis la habilidad may mía nivel 371 va y bueno el problema que yo tengo es que al tener los dinos aumentados pues obviamente cuando atras a 1 atras a 5 entonces pues la verdad es que es difícil enseñaros con el modchops cuál es su función pero bueno lo que hace es lo mismo que me coge a mí pues coge al modchops y le empieza a subir la efectividad del tameo vale no le sube el porcentaje o sea que el modchops no lo puede domesticar lo tienes que domesticar tú pero bueno es una buena alternativa la verdad si quieres si estás en oficial y quieres un nivel top te vale mucho la pena y bueno pues vamos a salirnos aquí porque me estoy muriendo de calor lo estoy viendo que me estoy muriendo mucho de calor y voy a aprovechar una cosa ya que estoy aquí para coger porque yo creo que por aquí tiene que haber algún artefacto porque estamos en una cueva y la verdad es bastante chunga vamos a dejarlo aquí y vámonos con el dragón de roca os recuerdo que con el dragón de roca no nos no nos atacan así que voy a dejar estos dos aquí y me llevaré al de modus nivel 371 el otro no me hace falta pero voy a mirar la vida siempre voy al límite no no voy al límite siempre vale si aquí hay artefacto pero si me bajo me van a freír y la vida que tengo no es plan pero bueno aquí tenemos un artefacto así que aprovechar y si venís hasta aquí pues lo cogéis y ya está ya está no hay más nada que decir y bueno vamos a ver las habilidades del de modus vale porque os enseño por así por encima pero bueno voy a quitarle de momento la bolsa este y este y me voy a llevar a este estoy en las últimas estoy en las últimas de vida así que vamos para afuera vámonos para afuera porque afuera no tenía tanto calor vale ya estamos aquí no tengo calor no pierdo vida el de modus me sigue perfectísimo y vamos a ver las habilidades y bueno vamos a ver las habilidades que tienen este dino madre mía que hay un wheel por ahí que tenéis bastante cuidado y bueno vais a ver que si nos acercamos a cualquier roca nos va a poner aferramiento disponible le damos a la tecla espacio y estaremos justo boca abajo pero eso no es todo si no estamos pero eso no es todo si estamos justo boca abajo lo que tenemos que hacer es al botón derecho del ratón dejándolo mantenido podré ver que pone 100% y al 100% en el medio saldrá la invisibilidad lo que hacemos con esto pues es si estamos en pvp la verdad es que nos va a venir muy bien para lo que es mantenernos alejados de los enemigos vamos a verlo bien como veis estamos invisibles totalmente la verdad es muy difícil veros desde lejos en pvp es muy difícil que te vean pero bastante difícil y bueno vamos a quitarla vamos a ver que pasaría si la quito pues la verdad es que cambia la cosa de estar aquí a estar así está bastante bien lo que es la invisibilidad lo bueno de esto es que luego a la tecla espacio vamos a quitarnos primero la invisibilidad a la tecla espacio si la dejan mantenida ya al de correr lo que haréis será planear de esta forma pues no hace falta que bajes y planearéis como veis estamos cerca del suelo y lo que hace es planear no mueve las alas vamos a verlo otra vez porque la verdad es que manejar un bicho de estos es bastante difícil parece que no pero es bastante difícil es bastante difícil la verdad y bueno lo que hacemos también es al botón izquierdo del ratón si lo dejamos mantenido lo que tenemos que hacer es hará al soltarlo hará como una especie de chillido de esta forma pues ahuyentará a tus enemigos o eso parece porque yo no veo que ahuyente mucho la verdad no ahuyenta mucho parecía que sí pero no pero bueno esto en verdad va muy bien este dino va muy bien porque cada vez que golpeas algún dino le quita bolsa de sangre así evitas pues tener que extraerte tú la sangre la verdad de todas formas este dino es bastante bueno lo que pasa es que hay que ver varias cosas ya sabéis que no lleva ni un día en activo este dino y bueno poco a poco pues es ir descubriendo cosas la verdad es que no tienen mucho mucho más que hacer lo único que lo suyo sería es este dino está hecho para que tú mandes a alguno a sacar bolsa de sangre y ya está vale es decir lo mandas a atacar y ya está pero bueno este dino la verdad es que está bastante bien no te lo voy a negar y la verdad es que puede chillar y todo en el aire está muy bien la verdad chillido disponible ahí estamos ahí estamos y bueno esta es la forma de tamerar a tu desmodus las habilidades que tiene la montura como se hace y todo eso y espero que te haya gustado el vídeo si es así ya sabes dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!